Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna podría sufrir una baja impensada para el comienzo de la apertura 2024. Santos Laguna atraviesa un tramo clave de la pretemporada en Torreón, donde el entrenador del primer equipo, Ignacio Ambriz, apunta a conceptos tácticos clave para terminar de plasmar la idea de juego que los futbolistas desplieguen en el próximo apertura 2024. En ese contexto, en plena preparación para el campeonato que se avecina, los guerreros recibieron una noticia que encendió las alarmas para lo que viene por delante. El sagrero Bruno Amione fue convocado a la selección argentina sub-23 y se perderá en principio las prácticas de esta semana. El defensa central fue incluido en la prelista para los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrarán luego de la Copa América de mitad de año. Pero antes, en estos próximos días, el futbolista deberá de viajar a Argentina para disputar dos amistosos en su suelo natal. Durante toda esta semana, el marcador central se ausentará de los entrenamientos de Santos buscando ganarse su lugar en la nómina final de 18 jugadores que viajarán a Europa para la cita olímpica. Y luego, si regresará para reincorporarse, la gran preocupación de Ambrís y del club. Sin embargo, no pasa por esos días de práctica, sino porque en caso de integrar la lista definitiva, podría perderse todo el comienzo del torneo de la Liga MX y la Liga Cup. Por otro lado, un viejo conocido de Robert Dante Ciboldi, Tigres One, busca a un futbolista descartado de Santos Laguna. Y es que el primer semestre del 2024 no fue el esperado para Tigres One. Después de alcanzar la final en la apertura 2023, los felinos encararon la segunda mitad de la temporada con el deseo de lograr un título. Sin embargo, Tigres quedó eliminado tanto de la Liga MX como en la Conca Champions, en cuartos de final ante Rayados y Columbus Crew, respectivamente. Por esta razón, la directiva Aurea Azul está buscando reforzar el plantel con ciertos futbolistas para brindarles más variantes a Robert Dante Ciboldi de cara a la apertura 2024 y a la Liga Cup. Tigres One busca a un futbolista descartado en Santos Laguna. En ese sentido, en las últimas horas surgió la posibilidad de que Mateus Doria, quien no jugará más en Santos Laguna, llegue de nuevo a León para reforzar a Tigres. La información la indicó Kerry Ruiz, especialista en el mercado de fichajes. Robert Ciboldi ya conoce al defensa brasileño porque lo tuvo en Santos Laguna, aunque lo dirigió muy poco. Pero como el central no seguirá en los guerreros, Tigres se mostró interesado, aunque los rumores indican que hay varios equipos interesados en Mateus Doria. El defensa central disputó 15 partidos en el clausura 2024 con Santos Laguna y en 14 de ellos fue titular. Y ahora Robert Ciboldi quiere reencontrarse con Mateus Doria, pero en Tigres. Finalmente, el motivo por el que José Juan Macías ya no sería refuerzo de Santos. El mercado de transferencias ha comenzado a moverse en el fútbol mexicano, por lo que el delantero de Chivas, José Juan Macías, es considerado uno de los peces gordos en una ventana de fichajes. Sin embargo, Santos no sería el destino del goleador rojiblanco. Desde hace varias semanas se dio a conocer que los de la comarca lagunera estarían interesados en hacerse de los servicios de JJ debido a la cercanía y éxito que ha tenido el entrenador Ignacio Hombres con él. Aunque los albiverdes querrán imponer condiciones en el acuerdo por el delantero que no ha agradado en Guadalajara. El comunicador de ASMéxico, César Huerta, reveló que las negociaciones se estancaron debido a que Grupo Orlegui quiso asumir solamente una parte del salario de JJ, pese a que el rebaño no iba a cobrar nada por el préstamo del delantero, por lo que los zapatíos no estarían de acuerdo. Y hay que recordar que pese a que ya salió Fernando Hierro de la directiva Rojiblanca, el deseo en el chiverío es la de prestar a Macías por un año sin opción de compra, ya que planean que regrese y sea una opción para apuntalar el ataque tapatío en caso de que Cherito no tenga el nivel suficiente para jugar en el rebaño. Otros clubes que estarían interesados en JJ Macías serían el Mazatlán por petición de Víctor Manuel Bucetich, Grupo Pachuca por la relación que tiene el futbolista con la familia Martínez e inclusive se habló de Cruz Azul. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.